¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo silenciar cuentas en Instagram. Comenzaremos abriendo la app de Instagram y entrando en nuestro perfil. A continuación vamos a usar el icono de búsqueda inferior para encontrar la cuenta que queremos silenciar y pulsamos sobre ella. Una vez en el perfil de esa cuenta pulsaremos en la opción de siguiendo. Veremos que se abren unas opciones y en este caso pulsaremos sobre silenciar. A continuación activa aquellos elementos que quieres silenciar de esa cuenta. También podemos gestionar las notificaciones sobre esa cuenta. Para ello pulsamos en el icono de la campana superior y ahí podremos elegir qué notificaciones queremos activar o desactivar para esa cuenta. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!